...de Cobreloa por 3 a 0 ante Provincial Osorno, apertura del marcador cabezazo del seguero central Luis Fuentes para el 1 a 0, minuto 24 del primer tiempo. A los 30 va a llegar la segunda cifra con un golazo del paraguayo Pablo Caballero. Paena personal arrastrando marcas, zurda perfecta, derrotado del arquero Osorno, el 2 a 0 en media hora de juego de la etapa inicial. Y poco después, 34 minutos, una vez más, pierna zurda, esta vez de Rubén Vallejos, quien acierta y derrota por tercera vez el arco del equipo de Sermino. Arbitó Mondría, 3 a 0, ganó Cobreloa en Calama.